Se inauguró en instalaciones de Electrodinámica Sociedad Anónima en el Parque Industrial de Neuquén una sala de capacitación informática que tiene el fin de mejorar y generar nuevos empleos. La sala se instaló como resultado de un proyecto conjunto de la Asociación de Empresas Infotecnológicas Neuquino-Patagónicas y el Centro Pyme ADNU, que depende del Ministerio de Desarrollo Territorial. Al respecto, el Subsecretario de Producción y Desarrollo Económico y Presidente de Centro Pyme ADNU, Javier Banjut, señaló. Se han formulado un proyecto y hoy se constituye esta sala de capacitación que estará disponible para el sector público y para el sector privado. Esto confirma la voluntad de la provincia de seguir gestionando fondos externos y en la medida que se vayan consolidando, ponerlos a disposición del sector privado para que juntos se puedan poner a disposición de la sociedad neuquina. Recordemos que el sector de infotecnologías es uno de los ocho sectores priorizados por la provincia en su plan productivo. Es uno de los sectores en los cuales la provincia basa sus expectativas de que pueda tomar el rol de ser uno de los pilares de la economía provincial de acá en adelante. Entonces esto es poner a disposición equipamiento de última tecnología para que esté a disposición para la formación de recursos humanos, para la capacitación de empleados, de empresarios, de personal público que pueda ir tomando contacto con este sector que realmente tiene un potencial muy importante de crecimiento en nuestra provincia. Operativo Nieve, viaje despacio, llegue seguro. Trabajamos para evitar accidentes en las rutas. Por consultas, llamar al 0810-666-2626. Secretaría de Estado de Seguridad, Neuquén, Tierra de Confluencias. Gobierno de la provincia de Neuquén. Trabajamos para evitar accidentes en las rutas.